Yo creo chicos que este ha sido el mes en el que más productos he terminado y guau, bueno, muchos de ellos no solamente los terminé yo, o sea, los estuve compartiendo y se terminaron. También yo creo que a este punto que estoy grabando este video chicos, ya van varios canales que suben este video como que todos nos pusimos de acuerdo, pero es que yo ya tenía que hacer este video chicos, miren nada más. Uy, siento que se van a caer. Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Nathalie y en esta ocasión como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo los productos terminados, creo que este es el número 16 y guau, vamos avanzando, vamos avanzando con este tipo de videos. La verdad es que hoy sí se me acumularon bastantes productos chicos, bastantes, como lo pudieron ver en la intro, que les puedo decir, muchos de ellos los terminé yo, otros los terminé en conjunto con otras personas, otros los utilicé en otras personas. Y pues la verdad, hay algunos que no están terminados por completo, hay otros que sí, entonces ya les voy a comentar ahí qué tal con ellos, si los volvería a comprar o no. Así que bueno, antes de comenzar, si ustedes quieren saber cómo es que me realicé este maquillaje, los invito a que me sigan por Instagram, que por ahí les subí el tutorial, el mini tutorial de ojos nada más. Así que bueno, vayan y síganme por allá. Ok, así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Lo primero, para ir como que no voy a revolotear, simplemente voy a ir sacando como vayan apareciendo, porque la verdad sí son un chorral de productos chicos. Es este jabón de la marca de Garnier, Fructis, adiós esponjado. No sé si ustedes recuerdan que les comenté que estaba como en un proyecto de Garnier, que no me han sacado del grupo, pero ya me sacaron del proyecto. Este, porque ya no me mandan lo que son los productos, este, para estarlos recomendando. Y la verdad es que de cierta forma me gusta, o sea, ya no me siento con la presión de decir o hacerles reseña de algún producto, porque hay productos que no me gustan y la verdad siento feo decir que no me gustan. Como por ejemplo, este, estos dos productos venían en la campaña. Como por ejemplo, este de Garnier. Este es un tinte, los tintes de Garnier chicos no me gustan. La verdad, yo prefiero mil veces ir a una distribuidora y comprar productos de ahí, porque siento que me duran más. Este producto lo estuve utilizando en el cabello de mi sobrina. Mi sobrina se teñió el cabello de este rojo manzana. Este es el número 600, no, 6,660. Y como les digo, mi sobrina no tiene mucho cabello. De hecho, a ella se le cae bastante el cabello, es muy poquito el cabello el que tiene. Y no lo traía largo cuando se lo teñí. Les voy a dejar por aquí una fotito para que ustedes vean cómo le quedó el cabello. Ella necesitaba dos tintes de estos. Entonces, yo le dije, ella lo quería rojo. Y le dije, yo tengo este tinte, te lo puedo teñir con eso. Pensaba hacer un reel chicos para la campaña, pero un tinte no es suficiente. Tiene demasiado, demasiado, muy poquito producto. O sea, no, no me gustan chicos. La verdad, no, no lo recomiendo. Sí estoy consciente de que no maltratan mucho el cabello. Porque incluso un tinte así normal, o sea, simplemente el tinte ya está maltratando el cabello. Este no se siente que lo maltrata. Pero no me gusta el hecho de que tenga muy poquito producto. E incluso creo que estos ya andan pisando los ochenta y tantos pesos para tan poquito producto. Yo prefiero, como les digo, ir a una distribuidora y comprarme un producto de cuarenta pesos más o menos, cincuenta pesos. Pero yo sé que con un tubo me va a alcanzar todo el cabello. O si no, pues solamente la mitad del tubo. O sea, un tubo y medio y así sucesivamente. Entonces, no me gusta chicos, no lo recomiendo. Y por eso no hice el reel. Por eso no hice nada, sinceramente. Al principio fue por la falta de tiempo, como les había comentado. Y después fue porque es que las campañas se tratan de vender más que nada estos productos de cabello. Porque yo siento que son los que más se les quedan, no sé. Pero no me gustan. Lo siento chicos, si alguien es fan de esta marca, lo siento mucho. Pero sinceramente yo prefiero los otros. Porque son más económicos, traen más producto y te dura más el tinte. O sea, te dura más el color. Así que no lo recomiendo. No es algo que yo compraría para mí. Y bueno, después por el lado contrario tenemos este shampoo. De este shampoo que fue con el que comenzamos. Adiós esponjado. Puedo decirles que me gusta. Si me gusta, no es algo que ustedes digan. Ay, no inventes. Me encantó. Como el Elvib con ácido hialurónico de L'Oreal. No es lo mismo. Pero me sacó de un gran apuro. Se me sacó el shampoo en mi casa. Y como tiene bastante producto chicos, 650 mililitros. Pues nos duró bastante bien para toda la familia. Para Coraline. Coraline tiene demasiado cabello. Mi esposo y yo. Gabrielito todavía tiene su shampoo de bebé. Entonces solamente nosotros tres lo estuvimos utilizando. Y puedo decirles que sí me gustó. Lo recomiendo. Si, por ejemplo, tú eres de las personas que dices. Ay, no voy a comprar un shampoo específico para todas las necesidades de cada uno de nosotros. Y somos muchos en la familia. Te recomiendo este porque te va a durar bastantito tiempo. Entonces, es un buen producto. Sí, como les digo, no es la cosa más magnífica del mundo. Pero de que funciona, funciona. Hace su propósito. Que es limpiar tu cabello. Anti esponjado. Pues la verdad no lo sentí tanto así. Porque igual y me alació el cabello. No, la verdad no sentí como que mucha la diferencia. Pero bueno, sí me gustó más que los tintes. Entonces, por ese lado estoy tranquila de que ya no me envíen los productos. Porque ya no voy a tener la necesidad de simplemente resaltar. Bueno, más bien dicho, como la obligación de tener simplemente que resaltar los puntos buenos y no tanto los malos. Entonces, bueno, cosas pasan, pasan cosas, ¿verdad? Ok, ahora, vámonos con esta crema de hidra y alurónico de la marca L'Oreal. El Bif, de la línea El Bif. Este se lo acabó mi niña. No me lo acabé yo porque sinceramente yo prefiero la mascarilla. Sí me gustó. Le dejaba bonito el cabello a mi princesa. Este, pues, ella no tenía el cabello maltratado. No sé. Siento que simplemente una crema para peinar. Chicos, a lo mejor sí deja un poquito más suave el cabello que otras cremas. Pero sirve para lo mismo, para desenredar y así. La verdad no sentí que hizo tan buena cosa. Fíjense que es algo extraño porque yo batallo mucho para notar las diferencias en el cuidado del cabello. No sé si es porque yo, pues, a veces abuso de la plancha y no le doy tiempo al cabello a que se reconstruya. La verdad no sé. Pero, pues, sí, no es un producto que me haya matado. Realmente creo que hay cosas más económicas que hacen casi lo mismo o prácticamente lo mismo. Entonces, no sé si la volvería a comprar, la verdad. Sobre todo porque, pues, ella no tiene necesidades de reconstrucción de cabello. Entonces, este, no. Yo creo que me la saltaría tal vez más adelante. Pueda que la compre, tal vez. No lo sé, chicos. Pero, bueno. Algo que extraño definitivamente es esta agua micelar de la marca Denivea de su línea Agua de Rosas. Como les comenté en un video, no es de mis favoritas. Pero definitivamente sí me ayudaba más que otra que les voy a mostrar a continuación a retirar la máscara de pestañas Waterproof. Esta sí la retiraba. Tal vez no súper fácilmente, pero sí más fácil que la que les voy a mostrar. Entonces, la compraría tal vez sí en alguna emergencia. Pero creo que me gusta más la que es oscurita de empaque negro. Me gusta más de esta marca. Entonces, sí, como que del 1 al 10 yo le pondría un 9 más o menos. La que no recomiendo absolutamente para nada es esta de la marca de Pons. Es un tamaño viaje. No la recomiendo porque batallé muchísimo para quitarme no solamente la máscara de pestañas. Todo el producto en general. Por ejemplo, ahí les va. Ahorita yo traigo muchos kilos de maquillaje. Sinceramente, para lo que son los videos sí me aplico demasiado producto. Para lo que es mi día a día, aplico cantidades mínimas simplemente para corregir, simplemente para unificar este tono, etc. No utilizo demasiado producto. Este en lo particular, chicos, cuando ya me iba a comenzar a desmaquillar, no me gustaba porque batallaba mucho para quitarme la base. Hagan de cuenta que hacía esto y usualmente con la de, ni idea, esta de agua de rosas, sí se quedaba marcado el pad. O sea, quitabas y se veía donde se retiró el producto que llevaba el pad y pues de resto, de resto, perdón, se veía todo el producto en sí. Este, no me gusta, chicos. No me gusta con este, pasaba el pad y pasaba el pad y pasaba el pad para podérmelo, para poderme retirar el producto. No es algo que yo recomiende. Cómprate mejor esto. Esto es muchísimo mejor. Como ustedes me dijeron, la de Garnier, este, la de la tapita rosada también es bastante, bastante buena, que es justamente la que tengo en uso. Aquí está, solamente que lo tengo en tamaño mini. No me he comprado la grande y esta no la he utilizado mucho porque, por ejemplo, la utilizo cuando traigo poquito maquillaje. Cuando traigo mucho maquillaje, así como este, tengo un aceitito de la marca de Liafanti, Liafanti, algo así, que me enviaron como PR y es el que he estado utilizando para quitarme así demasiado, demasiado maquillaje. Entonces, bueno, este no lo recomiendo y definitivamente no lo volvería a comprar. Para tamaño mini, como viaje tampoco, porque está ese de Garnier y creo que también el de Nivea Agua de Rosas, que les acabo de mostrar, también viene en tamaño mini, así que las otras dos opciones, muchísimo mejor que estas. Y bueno, otra, oigan, andamos bien negativas. Otro producto que no me gusta y no recomiendo es este de la marca de Nivea, aquel que salió en un video de odiados, les voy a dejar por aquí la miniatura. No me gusta, no lo recomiendo, no hace nada. O al menos en mis axilas no hizo nada. Se supone que aclara la axila que contiene 10 veces más vitamina C. No, chicos. Yo no le vi ningún avance a este producto. Ninguno. Cuéntame en los comentarios qué productos utilizan ustedes para aclarar las axilas. Que ustedes digan si funciona, Natalia. Si funciona. Te lo prometo que si funciona. Ese no me gustó para nada. Otro producto que no me terminé, chicos. Jamás me terminé. Jamás utilicé. Utilicé muy poquitas veces. Fue este plumín de la marca de Bisú. Este lo tenía desde hace años. Años. Y yo lo compré porque recuerdo que Nuri Jiménez lo recomendaba muchísimo. Que le gustaba mucho. Que era con lo que ella se hacía sus cejas del diario. A mí, pues ya a este punto de la industria del maquillaje hay cosas mejores, chicos. Y la verdad no los recomiendo. Tampoco me gustan. Y pues no los volvería a comprar. Válgame por los productos que no volvería a comprar. Ok. Este de la marca de Pantene. Este no me lo apliqué yo, chicos. No me lo terminé yo. Se lo terminó Gabrielito. Es el de Rizos Definidos. Este sí lo volvería a comprar para Gabrielito definitivamente. Ahorita estamos utilizando en su cabello otra. Que es esta de por acá. Que también ya se va a acabar. Yo creo que le queda como por aquí. Este es de la marca de Hairwell Essences. Entonces, me gusta más este, chicos, para Gabrielito. Definitivamente, como les digo, esta pues solamente es una crema para peinar con extracto de jugosas granadas. Y pues no, la verdad yo prefiero aplicarle este porque sí se nota la diferencia en sus chinitos. Ustedes saben que Gabrielito tiene el cabello hiper, hiper rizado. Como que de un cuarto hacia abajo. Lo demás es como que ondulado. Y le aplicó, bueno, le aplicaba esta crema y los chinos se le marcaban excelente. Entonces, esta es la marca de Pantene. Lo recomiendo para cabello chino. Sobre todo para cabello chino como el de Gabrielito. Que jamás ha pasado por algún tipo de proceso. Como ya sea desde un tinte hasta la decoloración de cabello. Porque en sí pues simplemente hace eso, peinar el cabello y marcar los rizos. Un producto que también recomiendo, ya empezamos con lo bueno. Que también recomiendo es este. Bueno, no sé qué tanto recomendarlo. Es de la marca Secret. Este me gusta porque es el único producto para axila que siento que me dura mucho tiempo, chicos. Como les había comentado en otros videos. Porque creo que, bueno, ahorita solamente me ha acabado este. Pero ahí vienen en salida algunos otros. Lo que no me gusta, chicos, es que yo siento que esto hace que mi piel se oscurezca. Es lo que yo siento. Entonces, ay, no sé, chicos. Cuéntenme acá ahorita en los comentarios qué utilizan ustedes, qué me recomiendan para las axilas. Porque sinceramente lo amo. Pero siento que esto es lo que me oscurece la axila. Ok, continuamos con la línea El Vip de L'Oreal. Disculpen que estén tan cochinos los productos. Es que ya tiene bastantito tiempo que me los terminé. Ya los tenía rumbados. El hidra y el urónico tanto. Aquí está otro, miren. Otro. Aquí está este también. Recomiendo toda la línea, chicos. Toda la línea. Me encanta, me fascina. Me gusta más que la línea Pure. La línea Pure no me ha gustado, chicos. No me ha terminado de convencer. Esta, desde que me apliqué, más bien dicho, desde que comencé a utilizarla, yo vi una mejoría increíble en mi cabello. De hecho, apareció en algún video de mis favoritos. Porque este producto, bueno, yo tenía el cabello muy maltratado de las puntas. Y este producto hizo, ustedes no saben, maravillas. Entonces, tanto el shampoo como, en conjunto, el shampoo, el acondicionador y la crema para peinar, las super mega. Recomiendo, chicos. Y son productos que estoy tratando de terminarme los que tengo en uso para volverlos a comprar. Porque definitivamente siento que valen totalmente la pena. He visto, por ejemplo, a Andrea Beauty. He visto también a María López. Creo que también Nora, el Instagram Nora Chic, recomiendan más Pure que Hidra Hialurónico. La línea Pure, perdón. Pero no, a mí me gusta muchísimo más esta porque realmente sí noté muchísima diferencia. Ahí sí una diferencia estratosférica cuando estuve probando estos productos. Así que estos sí los super mega recomiendo y sí los voy a volver a comprar. Un producto que no terminé, que se quedó prácticamente nuevo, chicos. Y que no recomiendo absolutamente para nada. Que no sé si lo vuelva a comprar. Ahí les va el porqué. Es este protector. Hasta se le está saliendo el liquidito, chicos. Guacala. Este protector solar Sport de la marca. Sport, creo que es así como se llama. Este protector solar no. Bueno, mi hermana lo utiliza. Todas mis compañeras de equipo lo utilizan porque, pues, sí les protege bastante bien el sol. Yo soy una persona que ya no juega en el sol, chicos. Desde hace mucho dejé de jugar fútbol en el sol solamente por las tardes, noches. Cuando el sol o no pega muy fuerte o de plano ya no hay sol. Ellas lo utilizan mucho y jamás he escuchado decir que es que, miren, el producto ahí se va a ver. Tiene como grasita. Desde que lo compré, chicos, ya estaba separado el producto. Lo agitaba y me lo aplicaba. Y, o sea, cuando lo agitaba ya como que esos productos se mezclaban. Pero después, o sea, fue empeorando con el tiempo. No me gusta, chicos. No me gustó ese hecho. Estoy tentada en comprar otro porque ahorita no tengo protector solar. Más que el UV Defender que es un protector solar con color. O sea, tengo productos que son protector solar pero aparte son maquillaje. Pero quiero un protector solar tal cual. Y no sé si volverme a comprar este. Porque este contiene FPS del 50. Y sí, o sea, a mis amigas sí les funciona. A mi hermana les funciona. Pero a mí no sé qué pasó con este producto que es que está nuevo, chicos. Yo creo que nada más va como por aquí. Está totalmente nuevo. Y ya no me gustó la consistencia y me dio miedo, la verdad, seguirlo utilizando. Sí, en farmacias Guadalajara me lo vendieron como que ya, este, como les pudiese decir, como que ya expirado. Pero está raro, ¿no? Porque se supone que los productos se expiran después de abiertos, no cuando están cerrados. Y ese sí tenía la, cuando lo compré, sí tenía el taponcito este como de un producto más o menos así. De un material más o menos así. Y sí, es una cosa extraña. La verdad, no sé si volverlo a comprar o aventurarme mejor con otro tipo de protector solar. Ok, aquí tengo otra, eh, otra, otro producto para el cabello. Es esta crema para peinar. Esta se la compré a Coraline. A Coraline le gustó porque estaba en tamaño chiquito. Y dije, pues bueno, no me costó tan cara. Y esta dice que es reparación instantánea, crema para peinar, cabello suave. La verdad es que no me gustó, chicos. Como les comento, Coraline tiene demasiado cabello. Y cuando le aplicaba, por ejemplo, este de la marca de Elvif, le quedaba el cabello súper suavecito. Sí se sentía que estaba muy suavecito. Cuando le aplicaba esta, se le sentía como que rasposo. O sea, yo no sentí la verdad que hiciera algo. Entonces, este no lo recomiendo. Si fuera para Coraline, volvería a comprar este de por acá. Pero sí, este no, no me gustó. Continuamos con una mascarilla para el rostro. Este es de la marca Nya, creo que es así, Nya Beauty. Me vino en una Oh My Box hace mucho tiempo. Y dije, ah, lo voy a utilizar porque a mi cara le hace falta. Y pues sí me gustó, chicos. Realmente sí, pues es hidratación simplemente lo que nos ofrecen estas máscaras de pestaña. Estas máscaras de pestañas. Estas mascarillas para el rostro. Y pues no siento que sea algo que yo volvería a comprar. Siento que hay, creo que esta cuesta arriba de los 100 pesos. Creo que yo compraría algo más económico como Jarnier o marcas así de supermercado. Porque siento que hacen exactamente lo mismo. Entonces, es buena, sí. Este dice que es una mascarilla para todo tipo de piel. Dice que contiene carbón activado y pues es para purificar. La verdad, no. O sea, sí me gustó. Pero por el precio yo creo que compraría otras cosas más económicas. Que hacen exactamente lo mismo. A lo mejor esa mascarilla sí me duró a lo mejor toda la noche y después parte de la tarde con la piel suavecita. Pero pues no, chicos. Siento que ese tipo de mascarillas prácticamente todas hacen lo mismo. Siento yo. Bueno, esta brochita para el rostro. Le salió esta cosita de por aquí. Como que se oxidó y le salió esto de aquí. Entonces dije ya, bye. Me costó bastante económico el kit, de hecho. Pero fíjense, fíjense que ya no uso estas brochas. Sí tengo ahí las brochas y todo, pero ya no las uso mucho. Entonces, no sé si volvería a comprar esto en Mercado Libre. Pero por lo pronto esta se va. Sí me gustaba mucho que tenía demasiados cabellitos. Lo único malo pues es que se oxidó. Entonces, la verdad no sé a este momento si la volvería a comprar. Aunque la verdad es que sí me hace falta brochas. Tengo muchas brochas, sí. Pero como que ya debería de comenzar a depurar y comprar nuevas. Otra que también valió cakey fue esta de la marca de Miss Brushes. Me duró también bastantísimo tiempo. Ah, no. Se llama Miss Lille USA. Esta me la envió mi papá. Me gustaban muchísimo estas brochas, chicos. De hecho, sí les di bastante, bastante uso. Esta pues se le cayó el cabellito. Así que, pues bueno. Ahí está. Ella dio lo que tenía que dar y me funcionó bastante bien. Pues todo el tiempo que estuvo conmigo. Así que, bueno. Tengo brochas de ese set en uso ahorita. Que todavía están en perfectas condiciones. Así que, pues esas sí les recomiendo. Bases terminadas. Tengo dos. Esta que estaba en el Project Pant. Que es la Photofocus Dewy Luminous de Wet n Wild. Me gusta muchísimo. Como les comento, pues esta ya se terminó. Y se me terminó junto con la Dijon Matte Foundation. De la marca de Amber Us. En el tono Ivory. Esta es en el tono Golden, creo. Golden Beige. Sí, en el tono Golden Beige. Y ambas me gustaron mucho. Las súper mega recomiendo. Las combinaba porque no son de mi tono exacto. Pues ninguna de las dos, como se puede ver. Entonces, me gustan. Y si existieran en mi tono exacto, definitivamente son productos que volvería a comprar. De hecho, esas sí llegaron a aparecer en mis videos de favoritos. Tengo esta de aquí de la marca Ego. Es una cera para peinar. Esta solamente la utilizaba para aplacarme así los cabellitos. Y me duraba bastante, bastante tiempo. Es buena para ese asunto. La volvería a comprar. No lo creo. Prefiero robarle a mi marido la que tiene él. Y aplicármela. Pero, pues, es buena, chicos. Es buena. Si ustedes buscan algo así, pues, tiene un buen precio. Creo que cuesta como $30 pesos más o menos. Pero sí, solamente la utilizo para aplacar los cabellitos y nada más. Ahora sí, creo que ya casi entramos con el maquillaje. Jolet, todavía faltan bastantitos productos, chicos. Creo que voy a terminar con las cosas de Skincare. Tengo por aquí esta cremita de la marca de Pons. Esta solamente la utilizaba para el maquillaje que me iba a quitar rapidito. Igual que otra que tengo por ahí. Por ejemplo, este maquillaje que traigo ahorita, pues, me voy a lavar ahorita la cara. Y probablemente vaya a seguir grabando. Así que esta para eso la utilizaba. Simplemente para hidratar la piel antes del maquillaje. Ok, esta no. Pues, la volvería a comprar. La verdad es que no. Porque sí es algo costosa para lo que la estaba utilizando. Prefiero comprar otras que son más económicas. Que ya más adelante les voy a mostrar cuáles son. Porque ya se extendió muchísimo el video. Entonces, sí. Me gusta. Ah, sí. La volvería a comprar. No para el propósito que la utilizaba. Ahora sí. Creo que ya casi terminamos con productos de... Bueno, sí. Continuamos con este ácido hialurónico de la marca de Bavaria. Este, ya tengo mucho tiempo aquí con él, chicos. Bastante, bastante tiempo. Achis. Bueno. Me gustó. Me gustó muchísimo. Lo volveré a comprar. Sí, estoy tentada en volverlo a comprar. Solamente que tengo ahí ácidos hialurónicos que me vienen en mi Itzy Glambal. Y por eso no la he comprado. Pero es un producto que recomiendo un montón. Este producto es muy similar. Se le asemeja muchísimo al hidra y al lorónico de L'Oreal. Pero esto es como que la mitad de lo que cuesta el otro. Entonces, lo recomiendo. Me gusta mucho. Si alguien tiene Bavaria cerca de sus manos, se lo recomiendo. Dense la oportunidad para probarlo. Me encanta. 10 de 10. Continuamos con Tropical Hill. Este es una vitamina C. Este me lo enviaron como PR. La verdad, no lo recomiendo. Siento que hay cosas muchísimo mejores. Como por ejemplo, el de Garnier. Este de Garnier. Su vitamina C. Me gusta más que este. Creo que este cuesta arriba de los 300 pesos. El de L'Oreal. Perdón. El de Garnier cuesta como 100 y cacho. Entonces, yo les recomendaría más el otro. Este, la verdad, no sentí que hizo mucho en mi piel. O a lo mejor la estuve probando con productos que... Perdón. La estuve probando cuando muchos productos hicieron un muy, muy buen cambio en mi piel. Y no tenía como que tantas necesidades. Ahorita sí las traigo. Pero sí. Este no... La verdad, no siento que hizo gran cosa. Y la verdad es que no es algo que yo compraría. Continuamos con este. Este me lo acabo de terminar hace poquito. Es una crema, un contorno para ojos de la marca de Hime Beauty. No, la verdad, tampoco la volvería a comprar. Cuesta muy económica. Creo que como 40 pesos y fracción. Pero, no sé. O sea, me aplicaría mi crema normal del rostro. Me la pasaría por la ojera. Y siento que haría exactamente lo mismo. Porque simplemente hace eso. Hidratar. No ofrece otra cosa. Como, por ejemplo, el serum de... Es Colortone. Que ese sí siento que marca la diferencia en mi ojera. Esta, la verdad, es que no. Simplemente es una cremita y ya. Y, pues, por esa razón no la volvería a comprar. Aparte, no le daba como que extra hidratación a mi ojera. Entonces, pues no, no le veo la necesidad de volverla a comprar. Tengo el otro plumín de la marca de Bisú. Ya no los enrollo más. Es algo que no volvería a comprar. Porque siento que hay cosas mejores en el mercado. Tengo dos lápices ultra finos de la marca de Bisú. Y ya voy a comprar el tercero, chicos. Porque es que sí me gustan. Pero se acaban demasiado rápido. Tengo un amor. Odio, la verdad. Hasta que no encuentre otro producto que sienta yo que valga la pena. Que no se acabe súper mega rápido como estos. Voy a seguir comprando estos. Uno me costó sesenta y tantos pesos y fracción. El otro treinta y tantos pesos y fracción en el Cisne de mi localidad. Así que voy a ir al Cisne a comprarme dos. Porque la verdad sí se me acaban muy rápido. Me duran más o menos un mes. Porque sí me maquillo, como les digo, todos los días. Ay, es un producto que no sé si recomendar, si criticar. No sé, chicos. Es difícil ese producto. Tengo dos correctores. Uno de la marca de Covergirl, que fue uno de mis favoritos hace mucho, mucho tiempo. Este lo saqué de mi colección porque ya está súper pasado, chicos. Ya se separaron todos los componentes y todos los productos, perdón. Y pues fue mi favorito en algún momento. Dio lo que tenía que dar. Llegaron productos que me gustaron muchísimo más y lo dejé de lado. Pero a esta altura del maquillaje, a lo mejor sí lo volvería a comprar porque es súper ligerito. No se acumula excesivamente en las líneas finas de aquí. Así que no lo compraría por el momento. Pero es un producto que probablemente, si no me dedicara a probar productos, sí volvería a comprar. Después tengo este corrector de la marca de Yuya, que este se me acabó más que nada porque se fue secando con el tiempo. Una cosa bien, bien extraña. También es un producto que no recomiendo, que la verdad yo no volvería a comprar. Me encanta el empaque, me encanta Yuya, me encanta todo lo que tiene que ver con ella. Pero este corrector no me gusta y la verdad no lo recomiendo. Ojalá reformularan la fórmula o sacaran definitivamente otro producto al mercado. Un corrector más hidratante, más gentil. Igual con una muy buena cobertura porque tenía buena cobertura, tenía buena cobertura. Pero para una ojera seca definitivamente esto no funcionaba. Y como es tal cual en mi caso una ojera seca, pues no lo volvería a comprar y no lo recomiendo. Tengo por aquí, ya voy a terminar chicos, labiales que estuve terminando. Oh my goodness, es que si ustedes vieran el desastre que hizo ese producto, ese protector solar que se le salió el liquidito. Es que hasta pena me da enseñarles esto. Ok, voy a quitarle la capita a este producto porque es lo más asqueroso que ustedes van a poder ver. Y no quiero, no pues sí, el producto está igual. Es este labial de la marca de Bisú en el tono 06 Valencia. Fue uno de mis favoritos. Este lo estoy desechando porque el empaque ya ni siquiera da vueltas chicos. No, es que esto está bárbaro. Fue uno de mis favoritos. Es más o menos un tono similar al que traigo ahorita. El que traigo ahorita es el de Italia Deluxe. Y lo estoy utilizando muy juiciosamente chicos porque ya se me va a terminar. Entonces este sí lo volvería a comprar porque es un tono bastante lindo. Pero yo, ay, me iba a poner la tapa. Es que la tapa está asquerosa, miren. Este, pero prefiero comprarme el de Italia Deluxe. Siento que es un tono, no sé, siento que este tono me va muy bien. Me gusta muchísimo para el diario. Así que bueno, lo recomiendo. Sí, lo único que no me gustan son los empaques de Bisú. O sea, lo retráctil. Otra cosa que saqué de mi colección de maquillaje que ya me terminé también. Es este Ultra Gloss de la marca de Paris Hilton. Lo saqué porque, bueno, ya me lo terminé. Ya está a nada de terminarse. Y aparte pues es un tono que no me gusta, que no me va bien. Este, sí, pues no, no, no me gusta. No lo volvería a comprar. También se me terminó. Ok, esta es una sombra líquida de la marca de The Balm. Este, sí, me la terminé. Ya está sequita. Creo que ahí se va a alcanzar a ver. Me la terminé casi por completo. Me vino en una Oh My Box. Sí, en una Oh My Box. Le di el uso que tenía que darle. Lo utilizaba más que nada para irme a trabajar. Me ponía como que un tono de transición o un bronzer encima de este. Y pues ya, vámonos, juga. Y pues sí, no lo volvería a utilizar. Creo que me quedaría con las de Italia Deluxe. Que muchas no son mis favoritas. Pero otras sí son mis favoritas. Entonces ahí va una cosa con la otra. Saqué estos, estos, ay, tri pelos. Saqué estos labiales de la marca de Shiglam. Que son una inspiración en los de Jeffree Star. Los saqué porque ya se terminaron. Este sí me lo terminé. Este de por acá. Este creo que se fue secando. Pero sí lo llegué a utilizar bastantito. Fue uno de mis rojos favoritos. Rojos quemaditos. Y pues estos no, ya no los recomiendo. Porque igual y pues ya, ya este Shiglam los descontinuó. Así que pues bueno. Por último, este de la marca Angel Face by Poms. Fue, me gustó mucho en su momento. No lo utilicé mucho la verdad chicos. Y lo saqué porque ya la fórmula no se ve. No se ve confiable, no huele echado a perder. Pero sí se ve que se están separando los ingredientes. Así que decidí mejor tirarlo, sacarlo de la colección. Me gustó en su momento, como les digo. Pero no es algo que volvería a comprar. Y por supuesto que no recomiendo. Hay cosas mejores en el mercado. Así que bueno chicos. Ahora sí fueron un chonel de productos terminados. Y la verdad es que ahí vienen más productos terminados. Así que no esperen pronto otro video de productos así. Porque pues bueno. Este video me gusta mucho hacerlo chicos. Porque les hablo así en sí es cierta ya de lo que estuve probando. Porque o sea los probé de principio a fin. Me hayan gustado o no me hayan gustado en su mayoría. Así que bueno. Cuéntenme acá bajito en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Cuéntenme también qué productos se han terminado ustedes últimamente. Y que definitivamente vuelven y vuelven y vuelven a ellos. También les encargo mucho las recomendaciones que les hice durante el video. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compartírselo. ¿Por qué no? A alguien ustedes crean que le puede ser interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en un próximo video. Bye.